Bueno, antes de poner la presentación, quería ponerle un vídeo que tengo preparado. Quería agradecer al vicerrectorado, también a Luis por organizar, bueno, y a todos los organizadores de esta jornada. Esta fantástica jornada que está siendo muy interesante, yo creo, para todos nosotros. Y nada, no me entretengo y pongo el vídeo. Gracias. Hola, mi nombre es David Marroquín y voy a presentarle brevemente nuestro proyecto de innovación docente titulado Flexibilización de prácticas de laboratorio en asignaturas relacionadas con electrónica. El objetivo principal de nuestro proyecto ha sido el crear kits de prácticas docentes que permitan a los estudiantes realizar prácticas de laboratorio de forma autónoma, incluso en casa, para que haya situaciones en las que no pueden asistir a los laboratorios de forma presencial. Adicionalmente, estos kits podrían ser utilizados en el laboratorio si fuera necesario. Bien, la figura que se muestra en la diapositiva representa los principales bloques que se utilizan en prácticas, sobre todo relacionadas con la electrónica de potencia. Consta de una fuente de alimentación, generalmente una fuente de banco, una tarjeta de estudio, que es la materia o el contenido teórico que se quiere llevar a la práctica en el laboratorio, un sistema de adquisición, generalmente un osciloscopio y un PC que se utiliza como elemento principal para la reacción de informes, análisis y demás. Bien, si pensamos en dar este material, o que los estudiantes utilicen este material, por ejemplo, en casa, pues tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellos disponen de ordenadores en casa, ordenadores portátiles o sobremesas, que la tarjeta de estudio es un elemento relativamente económico, puesto que se desarrolla, en la mayoría de los casos, en la propia universidad. En este caso se muestra una tarjeta desarrollada con un proyecto de innovación docente previo, que el equipo de osciloscopio es un elemento caro y frágil, que no puede ser fácilmente trasladado de los laboratorios, y lo mismo sucede con la fuente de alimentación. Nuestro proyecto se va a centrar principalmente en adquirir y poner a punto un kit de prácticas que disponga de un osciloscopio, como veremos a continuación, de un osciloscopio que utiliza la pantalla de un ordenador, es decir, es un osciloscopio USB, y una fuente de alimentación estándar muy económica, una fuente similar a la que utilizan los ordenadores portátiles. Otros objetivos, los objetivos específicos de nuestro proyecto, han sido, en primer lugar, la adaptación de las prácticas actuales para poder ser utilizadas o realizadas con los nuevos kits de prácticas. Esto es un objetivo que se ha alcanzado, que se ha realizado en su totalidad, y consta de la modificación de los guiones de prácticas previos, y de algunas modificaciones hardware que han sido necesarias en las tarjetas de estudio. El segundo objetivo específico ha sido la adquisición de dos puentes de alimentación estándar de 60 vatios y 12 voltios. Originalmente se propuso comprar cinco, pero dado la reducción del presupuesto, reducimos para utilizar la totalidad del presupuesto, y entraban únicamente dos fuentes, y también incluye el ajuste y la validación para su funcionamiento dentro del kit docente. Por último, también se contempla, se ha contemplado la adquisición de dos osciloscopios USB, pasa un poco similar a lo mismo que las fuentes, se pretendía comprar cinco, pero generalmente hemos comprado dos con la reducción del presupuesto, y también se contempla el ajuste y validación de su funcionamiento para el kit dentro de la práctica docente. Bien, vamos a pasar a ver los resultados y en qué consiste, cómo ha quedado los kits que hemos implementado. Bien, en esta foto comparativa podemos ver a la izquierda cómo sería el kit básico o el instrumental básico que tenemos en el laboratorio del cual los estudiantes pueden hacer uso. Tenemos una fuente de alimentación de banco, que como vemos es un equipo grande, que además es muy pesado, porque no se podría mover fácilmente para llevar, por ejemplo, a casa. Tenemos un osciloscopio, que como vemos es un equipo sensible, es un equipo extremadamente caro, que tampoco es recomendable que se mueva mucho y que se pueda llevar a casa. Y por último tenemos una tarjeta de estudio, en este caso es un inmersor, que como hemos mencionado previamente, se desarrolló en un proyecto de innovación docente previo. A la derecha podemos ver el kit nuevo comprado. Bueno, cabe decir que el ordenador personal, en este caso es un ordenador que disponíamos en el laboratorio y que no forma parte de la compra del kit. Y sí que se muestra el osciloscopio USB. Como vemos es un equipo muy pequeño, de dimensiones muy reducidas, muy liviano y que puede ser fácilmente transportado. Además, la fuente de alimentación que utilizamos ahora, que hemos comprado, son estas que se muestran. Son, como podemos observar, muy similares a las fuentes de los ordenadores portátiles de las que todos disponemos. Y también tenemos la misma tarjeta. Bueno, en la pantalla del ordenador podemos ver ya una captura de algunas formas de onda relevantes del inversor, que es la tarjeta de estudio que se está mostrando. Y como vemos, se puede ver levemente que las formas de onda son muy similares. Es decir, este osciloscopio nos permite adquirir o medir las mismas señales que un equipo mucho más caro y mucho más para gel. presenta algunas limitaciones, pero para el ámbito en el que estamos trabajando, sus características son más que suficientes. Bien, para ir terminando, vamos a mostrar algunos resultados y conclusiones. Bueno, en primer lugar, nos gustaría destacar que hemos demostrado que con una relativa baja dotación económica es posible crear un conjunto de herramientas, un kit, que permite al estudiantado abordar el análisis del sistema de electrónica de potencia complejo, como podría ser el análisis de un convertidor continuo-continua, el análisis de un inversor, etc. Además, hay que destacar que el osciloscopio adquirido, el osciloscopio USB, incluye una funcionalidad de análisis FCT, que es algo que no está contenido dentro de los osciloscopios que utilizamos actualmente en los laboratorios docentes. Y hay que destacar que esta funcionalidad es muy interesante en las aplicaciones relacionadas con la energía y con la electrónica de potencia. Las figuras que se muestran abajo, podemos ver algunas capturas de las formas de onda de un inversor, en este caso sin filtrar, de la derecha filtrado y a la parte superior derecha podemos ver el análisis FCT y podríamos analizar, por ejemplo, contenido armónico, etc. Siendo esto muy interesante desde el punto de vista docente. Por último, el uso de este tipo de osciloscopio que tiene una interfaz directa con el ordenador y que muestra en pantalla del ordenador los resultados, como podemos ver aquí este tipo de gráficas, es muy interesante de cara a la redacción de los informes de prácticas, puesto que facilita mucho la captura de estas formas de onda y los posteriores análisis que se requieren. Finalmente, cabe decir que los resultados del laboratorio han sido muy satisfactorios y que estamos muy contentos con la consecución del proyecto. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y que daos a disposición para cualquier duda que puedan tener. Un saludo. Muchas gracias, David. Bueno, pues damos paso al turno de preguntas. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario? Bueno, no veo ninguna mano levantada ni en el chat. Pues yo sí que tengo una pregunta, David. Lo que no me ha quedado claro es cómo lo has implementado porque he visto que tenéis un kit que es de más bajo coste que los que había en los laboratorios, pero solo habéis adquirido dos. Es decir, entonces, los alumnos pueden hacer las prácticas en casa, tienen que al... hacer una solicitud para llevarse el equipo por turnos, porque, claro, yo pensaba cuando has empezado con el kit que había un kit por alumno. Claro, esa podría... Bueno, esa es la pregunta, ya. Vale, el punto es que en un estadio final sí que podría ser una posible opción que cada uno tuviera un kit y que pudiera utilizarlo bien en el laboratorio con la supervisión de los profesores o las profesoras y que si, incluso si quisiera extender o poder trabajar de forma más autónoma en casa, pudiera también utilizarlo. Lo cierto es que finalmente hemos podido comprar únicamente dos, por lo que pensamos que ha sido una... ha sido una experiencia muy buena. De hecho, los kits han utilizado en dos asignaturas, en complementos y en electrónica de potencia y, bueno, con un resultado satisfactorio, pero pensamos que más bien en el estado actual ha sido una experiencia piloto que nos ha permitido realmente validar este tipo de tecnología un poquito más económica que los equipos que se utilizan en el laboratorio de una forma muy positiva. Realmente pensamos que de cara, por ejemplo, a muchas veces en asignaturas que hay muchos alumnos y que se tienen que formar grupos de dos o tres estudiantes por puesto de laboratorio, poder tener este tipo de equipo, pues pensamos que puede ser muy bueno para ellos, para que todos puedan finalmente meter la mano en el casarrito y trastear. Vale, muchas gracias.